Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Cintia Renteros Paca, oftalmóloga pediatra de la clínica Global Láser. El tema que vamos a tratar el día de hoy es la importancia de las consultas oftalmológicas en los niños. Bien, esa es una pregunta bastante importante. Se considera que desde el nacimiento los niños deben venir a su primera consulta oftalmológica. Después del nacimiento, a los seis meses, luego al año y posterior al año es una vez al año. Es importante estos controles oftalmológicos, ¿qué? Porque el 20% de las patologías oculares en los niños se van a desarrollar a temprana edad. Entonces, si los traemos a tiempo, podemos descartar todas las patologías oculares a tiempo y prevenirlas. El examen que le realizamos a los niños en la consulta es un examen completo. Empezamos con la agudeza visual o la toma o medida de la visión, la refracción, que es la medida de lentes, si es que necesita o no necesita el niño, la evaluación de la motilidad ocular o de los movimientos oculares, que también es muy importante. Se verifica si es que existe o no un desvío ocular en los pacientes pediátricos. Y a todos los niños es importante saber que les colocamos unas botas para dilatar las pupilas, que nos sirve para ver si necesitan o no una medida de anteojos y para ver también el fondo de ojo, tanto el nervio óptico, la retina, la mácula, con eso descartamos muchas enfermedades. Bien, ahora que estamos con el tema de la pandemia y de esta coyuntura que nos ha tocado vivir, es muy importante saber que las pantallas, tanto las laptops, los celulares, las computadoras, aparte de que emiten una luz azul o un brillo, que a la larga puede ocasionar un daño en los niños, también produce defectos refractivos. Entonces debemos descartar a tiempo los problemas violentes o los problemas refractivos en los niños y así evitar también el uso excesivo de los equipos electrónicos, sobre todo a temprana edad. Claro, siempre es una consulta, antes es mejor porque nos ayuda a prevenir un problema oftalmológico, sobre todo en los niños que tienen ojo perezoso o que nosotros le llamamos la ambiopía o ojo ambiope. ¿Por qué? Porque se considera que hasta los 8 años es la etapa de plasticidad ocular, que quiere decir la etapa en la que se va a desarrollar la visión o la agudeza visual en el niño. Entonces, pasada esta edad, si el niño no se estimuló o si la visión del niño no se estimuló correctamente, no prevenimos este problema a tiempo, el niño queda con un ojo ambiope o con un ojo perezoso a lo largo de su vida. Es por eso la importancia de los controles visuales a tiempo y desprano. Bueno, los invito aquí a la Clínica Global Láser, gustosa de atenderlos. Tenemos los mejores equipos, obviamente la mejor atención y estoy encantada de recibirlos por aquí. Muchas gracias. ¡Gracias!